Santiago Arostegui, de 21 años del sector número 18 de la ciudad de Somoto, fue capturado por agentes policiales de esta localidad, ya que este se dedicaba en su casa de habitación al negocio de expendio de drogas. Los agentes le encontraron varias bolsitas de hierba color verdosa, siendo positivo marihuana. Este expendio estaba cerca de un colegio público de esta localidad. Se estaba encargando de expender drogas y traficarlas de la zona fronteriza, el espino, el tablón, hacia el sector 18. Ejecutamos el allanamiento para ir erradicando todos aquellos expendios de drogas que están ocasionando daños gravísimos a la salud de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños que van al colegio, además que el expendio en esta cercanía de los centros escolares nos perjudica. ¿En cuanto a qué? Los consumidores se mantienen por otros sectores y ahí vienen ya los delitos, los robos con violencia, las amenazas, los hurtos, los carterismos. Por lo cuanto nosotros al ejecutar el allanamiento le encontramos una cantidad de 12.6 gramos de marihuana a Santiago, Santiago de Rotegui, de 21 años, quien ahorita estamos nosotros preparando la diligencia investigativa para ser remitida al ministerio público, quien se encarga oficialmente de ejecutar la acción penal, la acusación ante el juez correspondiente de este departamento de Madrid. El detenido en su defensa dijo que la droga que le encontraron no le pertenecía. Eso no era mío, no tenía nada. Según dice la policía que vos traías la marihuana de Honduras. No hombre, si no tengo nada, si no me hierro nada. Y entonces con la droga, ¿qué? Ya, ya, no es mío. ¿A qué te dedicas vos? Ya, ya, a lo que me salen veces y en vez de me sale trabajo, yo trabajo. Desde el departamento de Madrid, Jack Diel Rivera Cornejo, Acción 10.